Mami Yo sé que tú eres la mala Y contigo Néctar Vente conmigo Vente conmigo Tú eres la mala Me gusta decirte como te mueves Digo quiero hacerle una roca Esa nunca se suena Me vuelve loco Tú me muero por estarle mala Me gusta decirte como te mueves Digo quiero hacerle una roca Esa nunca se suena Me vuelve loco Tú me muero por estarle mala Ella se pone agresiva cuando mi música le rima Se pone loquísimo y me la carima Una morena latina Y pa' ella con ella pa' nada de seguro no tiene salida Ella conmigo usted cambia saliva Yo soy el único tipo que la motiva Le encanta mi ofensiva Si me pongo positivo entonces ella se activa Y si pa' se pone Le gusta que eres bacano De calemones ¿Cómo? Y como no estar que tengan comones Si me pongo Le gusta que eres bacano De calemones ¿Cómo? Y como no estar que tengan comones Digo la madre Me gusta decirte como te mueves Digo quiero hacerle una roca Esa nunca se suena Me vuelve loco Yo me muero por estarle Digo la madre Me gusta decirte como te mueves Digo quiero hacerle una roca Esa nunca se suena Me vuelve loco Yo me muero por tu mal Síguete moviendo No pierdes el estilo Mami Ver si te digo Que no lo tuyo me voy a hacer dueño Mira mami yo no vengo sueño Esta artista quiere ser tu dueño Porque ayer te tuviste mis sueños Si mato el tiempo despierto Y si mato contigo empeño Lo bueno es que tu tienes la técnica A mi me encanta tu cine a mi En la cama una diabólica Una malona de piel solita Con su fórmica electrónica Rap Tu te mueves de una forma sexual Me muero por tu cuerpo loca Quiero saber que se siente presente Tu te mueves de una forma sexual Me muero por tu cuerpo loca Quiero saber que se siente presente Tu eres la madre Me gusta chique como te mueves Digo quiero hacerle una roca Esa nunca se suena Me vuelve loco Yo me muero por tu cuerpo Tu eres la madre Me gusta chique como te mueves Tigo quiero hacerle una roca Esa nunca se suena Me vuelve loco Yo me muero por tu cuerpo loca La llora Teorgan señalando Y ya Me lloro dinos Deque lla responsable Que será por tu cuerpo loca Light High the record music posting Hormen Nelson Mira lo que lo dejo aquí Tranqui Yo En el beat y en la mezcla Bien, eres sentimental, sentimental, sentimental Cúrense